Gracias, Pablo. No, no era machetera. No, no me gustaba hacer machete. De hecho, cuando escribía me acordaba. Creo que tuve el cuarto promedio. No tuve, tuve el cuarto promedio. No fui escolta para no ir a los actos, porque era un clavo ir a los actos los días feriados. Bueno, entonces dije, no, no voy a sacar el tercer promedio. Bueno, pero vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema porque estamos aquí invadiendo la inmobiliaria de Martina Casesi, que nos va a hablar un poquito qué es lo que pasó después de esta derogación de la ley de alquileres, cómo se fue acomodando el mercado, si hay más propiedades para alquilar, si aumentó la cantidad de viviendas, departamentos, casas, lofts, PH, para poder alquilar en Villa Carlos Paz, en una ciudad que es bastante particular. Sobre todo en esta época del año, donde ya en el segundo semestre tenemos más cerca lo que es la temporada del verano, entonces los propietarios tienen otro tipo de comportamiento. Pero todo eso nos va a contar Martina, que la tenemos aquí, en realidad nosotros estamos acá, y nos va a comentar cómo ha evolucionado el mercado. Gracias por este móvil, Martina. Por favor, gracias a ustedes. Y bueno, un poco ya lo comentaste vos. En realidad, sí, después de la derivación de la ley de alquileres, aumentó la demanda, es un poco también lo que veníamos hablando en algunas otras notas, si bien los precios, o por lo menos lo que se preveía era que si había más demanda, los precios iban a bajar, bueno, no se dio así, no fue una consecuencia exacta, pero sí hay más demanda, hay más opciones, el inquilino puede elegir. Y quizás un inmueble que antes se alquilaba en el momento ni bien entraba, hoy tarda un poco más, porque bueno, los inquilinos se pueden dar el tiempo como para poder evaluar entre las distintas opciones que hay. Y en cuanto a los precios, entonces, ¿hay ahí una ley de oferta de demanda, se acomodan un poco más, o tienden a la alza? Sí, todavía no lo vemos directamente. A ver, tienden a la alza porque hay inflación y porque todo sigue subiendo. Sí aumentaron en relación al año pasado los precios hoy, pero bueno, esto tiene que ver directamente con la inflación. No vimos realmente que porque haya muchísima más oferta, los valores hayan disminuido. No, no lo vimos acá. Carlos Paz, bueno, siempre lo decimos, es un fenómeno muy especial porque es una ciudad turística y porque ya en esta época, si bien todavía faltan algunos meses para la temporada, la gente que tiene el inmueble vacío empieza a pensar alguna alternativa de alquilarlo por temporada, alquilarlo de forma temporaria. Entonces, también eso es algo que por ahí le juega en contra, la alquiler anual, porque no hay, se destina al alquiler turístico. Otra cuestión que quería consultarte tiene que ver con esto del propietario y el inquilino. Para el propietario, los valores, aunque son más altos, siguen siendo bajos para la pretensión que tiene y para el inquilino, que no cobra mucho, sigue siendo alto, ¿verdad? Tal cual. Sí, es un problema que tenemos, ¿no? El valor de un departamento es muy alto en relación a la rentabilidad que tiene, ¿no? Si yo hoy voy a comprar un departamento y quizás un departamento de un dormitorio, cocina, comedor, sea muy difícil encontrarlo por debajo de 50.000 dólares. Y la rentabilidad que va a tener ese mismo departamento es de 200, 250.000 pesos por mes. Entonces, a ese propietario no le es negocio ese alquiler. Por otro lado, quien va a alquilar no lo está mirando como un negocio, sino necesita un techo para vivir, es una realidad. Y cuando tiene que sacar ese monto, que es un monto muy básico, ¿no? O sea, es como lo más económico que habría para vivienda. Cuando tiene que sacar ese monto de su bolsillo y ve lo que está cobrando, es un montón de plata, digamos. Porque ahora tiene que tener en cuenta otra cosa, que son las tarifas, el aumento de la tarifa, la luz, el gas, el agua, las cloacas. Bueno, esa fue una de las características, creo, que hizo, de los factores, que hizo que mucha gente decida poner en alquiler anual la vivienda. Había gente que tenía vacía la propiedad, que de repente no le importaba, y cuando se encontró con que los aumentos fueron tan altos, además de la derogación de la ley de alquileres, que creo que fue el principal factor, pero cuando se dio con que los valores para mantener ese inmueble eran tan altos, aunque el departamento, la propiedad esté vacía, bueno, decidió alquilar la anual. Para sacarle la rentabilidad. Paulo te está escuchando Martina para que puedas...